Todos los oficiales, incluido el capital, están muertos, hay cadáveres en la sala de cartas lácticas y en la cubierta, probablemente estaba la tripulación, está muerta, estoy muriendo, ayuda. Este fue el mensaje de radio recibido de algunos barcos en el estrecho de Málaga en 1947 y 48. Junto con él, también había códigos morse que, hasta hoy, no han podido ser descifrados. Yo soy, el documentalista, y esto es, SS Ouran Medan, el barco fantasma. La historia marítima está llena de historias de barcos, fantasmas y serpientes marinas. No todas estas son verdaderas y precisas, o si lo son, son propensas a exageraciones y embellecimientos. Historias como estas son muy debatidas entre creyentes y escépticos. Aunque algunos de estos cuentos se originaron hace siglos, uno de los más curiosos tiene apenas décadas de antigüedad. La historia del SS Ouran Medan Bien, dependiendo de que informe sea preciso, numerosos barcos que viajaban por el estrecho de Málaga, situado alrededor de Sumatra, Himalasia, recibieron un curioso mensaje de radio en junio de 1947 y en febrero de 1948. En ese momento, los orígenes de este mensaje, un SOS no se conocían. El mensaje en sí estaba dividido en dos partes, separadas por un código morse que no podía ser descifrado. Los que recibieron este mensaje, insistieron en que la transcripción decía así. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, hay cadáveres en la sala de cartas náuticas, en la cubierta, probablemente estaba la tripulación, está muerta, estoy muriendo, ayuda. No se transmitió nada más después de esta escalofriante conclusión. Dos naves, ambas americanas, recogieron los mensajes y se sintieron obligadas a investigar. Con la ayuda de puestos de escucha británicos y holandeses, se triangularon las coordenadas del barco que se pensaba que estaba transmitiendo. Era el carguero holandés SS Ouran Medan. Un barco mercante americano, la Estrella de Plata, fue enviado a las coordenadas. Dado el contenido de las llamadas de socorro, el capitán de la Estrella de Plata no perdió tiempo en navegar hacia el nuevo rumbo. Varias horas más tarde, el vigía a bordo del Silver Star vio al herido Ouran Medan. Incluso, cuando el barco de rescate se acercaba, no se veían señales de vida. Todos los esfuerzos para contactar a la tripulación fracasaron, obligando al capitán de la Estrella de Plata a organizar una partida de búsqueda. Y es que, algo horrible sucedió a bordo del SS Ouran Medan. En el momento en el que el grupo de búsqueda abordó, era obvio que los mensajes eran terriblemente precisos. Las cubiertas del Ouran Medan estaban llenas de cadáveres de la tripulación holandesa. Las víctimas fueron encontradas con los ojos muy abiertos y sus rostros retorcidos por el terror, con los brazos tratando de defenderse de algo. Ni siquiera el perro del barco escapó del terror de lo que había ocurrido. Se descubrió que el canino estaba en medio de un gruñido en la causa. El capitán fue encontrado, como era de esperar, en su puente. El resto de los oficiales del puente fueron encontrados en el puente de mando y en el Chartroom. El operador de radio, que presumiblemente envió la llamada de socorro, fue encontrado en su estación. El equipo de ingenieros también fue encontrado en sus estaciones con exactamente las mismas expresiones en sus caras. Durante los esfuerzos de búsqueda, el equipo de rescate notó varias cosas que les parecieron raras o extrañas. La temperatura local superaba los 100 grados Fahrenheit, pero los miembros del equipo sintieron un escalofrío ominoso que emanaba de algún lugar. Otra rareza fueron las condiciones de las víctimas. Todos ellos habían sufrido, pero ninguno de ellos había sufrido lesiones. Es decir, es como si algo los hubiese atacado, no físicamente. También se estaban pudriendo más rápido de lo que deberían. La nave en sí no parecía haber sufrido ningún daño. Cuando el grupo de búsqueda regresó a la Estrella de Plata, la decisión de remolcar a Loran Medan para salvamento fue tomada rápidamente. Solo cuando los barcos estaban amarrados entre sí, se descubrió humo bajo la cubierta, concretamente en la bodega de carga número 4. A los pocos segundos de que la cuerda de remolque fuera cortada, el Loran Medan explotó con la fuerza suficiente para sacarlo del agua antes de hundirse en el lecho marino. El informe de la Guardia Costera de Estados Unidos La primera mención oficial del incidente fue hecha por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en mayo de 1952. Además del testimonio de los testigos sobre el estado de la tripulación, el relato publicado añade que todos fueron encontrados con ellos. Sus caras heladas se volteaban hacia el sol, mirando como si tuvieran miedo. Las bocas se abrían y los ojos miraban. Uno de los argumentos citados en contra de que todo esto ocurriera fue el registro de Loran Medan. Oficialmente hablando, parece como si nunca hubiera existido. Aunque la Estrella de Plata era una verdadera nave, pero en el momento en que se suponía que Loran Medan estaba tambaleándose, la Estrella de Plata estaba operando bajo otro registro, el Santa Juana. La compañía Naviera Graceline había comprado los derechos del barco y le había cambiado el nombre. Por el contrario, los que creen en la historia de Loran Medan insisten en que el barco estaba registrado en Sumatra. Esa época, Sumatra era una colonia holandesa que formaba parte de lo que se conocía como las Indias Orientales Holandesas. En indonesio, Oran significa hombre y Medan es la ciudad más grande de la isla de Sumatra. Por lo tanto, el nombre registrado Oran Medan significa literalmente hombre de Medan. No se ha presentado ningún registro que respalde esta afirmación. Incluso los registros de Lloyd's Shipping y el Diccionario de Desastres en el Mar 1824-1962 no han encontrado ninguna mención de un tal Oran Medan. Hay quienes especulaban que el barco llevaba una carga mucho más siniestra y peligrosa. Armas biológicas fabricadas por científicos japoneses como resultado de experimentos insidiosos que incluso el régimen nazi se opondría a ellos bien, podrían haber salido de Japón de contrabando. Conocida como Unit 731, fue diseñada para hacer una investigación y desarrollos secretos destinados a crear armas químicas y biológicas más peligrosas para ayudar a establecer la supremacía japonesa. La Unidad 731 fue formada en 1932 por un bacteriólogo japonés llamado Shiroichi, que llevó a cabo terribles experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Es factible que la Unidad 731 fuera introducida de contrabando en un buque mercante con una tripulación extranjera para evitar llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo? ¿Es así? Entonces, ¿qué fue lo que salió horriblemente mal? Las comparaciones con el experimento Filadelfia han sido hechas por algunos. Los espectros también han sido culpados por lo que pasó a bordo de este barco desafortunado. Las muertes antinaturales de toda la tripulación han dado alguna forma de credibilidad a estas y otras causas que la imaginación ha evocado en el último medio siglo. Incluso los piratas muertos vivientes, como la tripulación del ficticio Black Pearl, fueron culpados. Pero, ¿fue la tragedia en el SS Oran Medan un evento genuino o simplemente un cuento de marineros que hemos diseñado para asustar y disuadir? Yo no lo creo. ¿Y tú? Ya lo sabes, déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue SS Oran Medan, el barco fantasma. Saludos especiales para... ¡Suscríbete! 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 Julio Arufe Carlos Rivera Eliva Ruiz Rivera Marlon Iván Villacupa Jetmy Bañuelos Ramírez Y... Julio Alberto Muñoz Gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!